Es un crack, el chileno es un fenómeno y acá fijate, el olfato goleador, el olfato goleador y dice yo, yo papá, yo, para aquel que me cuestiona ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Un olfato sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 Tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente Un día más aquí en el canal y más precisamente hablando del movimiento que ha tenido hoy el lunes por la tarde De mucho fútbol, de muchos jugadores alrededor del mundo que han hecho un gran papel Y venimos a hablar del niño maravilla, venimos a hablar del Alesi Sánchez Sí, el Alesi, el Alesi que siempre, es inmortal el Alesi No cambia, es como el retrato de Dorian Gray, siempre joven, siempre realmente en su prime Siempre en su mejor momento y hoy venimos a hablar de él, de su partido con Inter En este caso frente al Empoli, sigue más que firme y al pie del cañón con Inter en la Serie A Máxima competencia total para el Alesi, para el chileno Y hoy venimos a hablar de su partido y de su gran performance frente al Empoli Así que, sin mucho más para decirles, no los quiero demorar más El que no lo esté por el Alesi, no por mí, no por el canal, no por mi hermano, no por nadie Por el Alesi Suscríbase, acá abajo con el botón rojo, la campanita también al lado para no perderse ninguno de los videos Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que dice, lo que pasó, mejor dicho, lo que pasó con Alexis Sánchez En este caso frente a Empoli y con Inter Bien, tenemos un nuevo video de resumen FUT Chilenos 2.0 Se pueden ir a suscribir a su canal, les vamos a dejar toda la información para que lo hagan siempre Con los mejores videos de los jugadores chilenos a lo largo y ancho de este mundo Y entraba el Alexis Sánchez, por Lautaro Martínez, el delantero, el argentino 76 minutos de encuentro, en este caso, para el chileno poder entrar Y hay un TikTok, que seguramente vayan a verlo a nuestro TikTok ahí en Sudamérica Que, donde dice, ¿no? Tengo que estar en esos 15 minutos a pleno Y claramente que Alexis Sánchez lo ha hecho Se los voy a dejar si puedo, obviamente Pero 15 minutos Y el Alexis tiene eso para demostrar de qué está hecho el chileno Y demostrar que realmente vale la pena tenerlo en el equipo Y obviamente también ponerlo, ¿no? En el campo de juego a que pueda jugar Y de qué está hecho, ¿no? Demostrarlo todo Y hoy lo ha hecho Le pone ganas, le pone ímpetu Le pone actitud Corre, va, mete para todos lados Acá se vio de largo, ¿sí? Largo, largo Se vio la Lexi Que no podía frenar, no se quería lastimar Pero bueno, el Niño Maravilla es distinto Es un crack El chileno es un fenómeno Y acá, fijate, el olfato goleador El olfato goleador Y dice, yo Yo, papá Yo, para aquel que me cuestiona Para aquel que me quería retirar de la selección Que me quería sacar del Inter Como diciendo, ya pasó mi cuarto de hora No, señores Entra 15 minutos, como dice él, ¿no? Para demostrar todo Perfecto centro Los dos que entraron Centro de Danfrais Que entraba con él En el banco de suplentes Y gol del Alexis El Niño Maravilla Ahí en el circuito O sea, te puede jugar de 9 Te puede armar el juego Muy bien Tiene una claridad Estupenda El chileno E hizo jugar, ¿no? Al Inter en esos 15 minutos Quiso tocar la pelota lo más posible Quiso entrar en el juego La mayor cantidad de tiempo posible Y para que en 15 minutos Te valoren con una puntuación de 7.5 Porque realmente las cosas las hiciste muy bien Realmente las cosas Las pudiste marcar de una manera diferente Porque en 15 minutos No todos pueden marcar esa diferencia Ser bien puntuados Y el Niño Maravilla lo hizo El chileno lo hizo Luchó Metió Jugó Trabó No, no, no Hizo todo lo que podía hacer en esos 15 minutos Lo hizo Y yo creo que se fue Como siempre, ¿no? Contento de que lo dio todo De que entregó todo De que jugó De que hizo jugar al Inter En esos 15 minutos Y demostró Por qué valía la pena, ¿no? Ponerlo Ya con el gol, inclusive Ya estaba más que hecho Pero Es muy lindo verlo jugar Es muy lindo verlo jugar Porque se nota que Que ama este deporte Y que, mirá El autopase es tremendo Y la va a correr Y la va a buscar Y acá de vuelta Casi de sí La mala definición de sí Que estaba ahí, ¿no? Pero era una asistencia Para el niño de Maravilla Que, mirá Tiene que estar ahí Porque no da más Porque Cansado de tanto correr Aunque digan No, jugó 15 minutos Nada más Bueno, pero Es difícil entrar en ritmo En 15 minutos Nada más Y bueno Marcó dos Y generó tres pases de gol En los últimos seis encuentros De la Serie A Determinante Alexis Sánchez Para aquel que diga que no Para aquel hater Dos tantos Y tres pases gol En los últimos seis partidos De Serie A En los últimos partidos Del Inter Y así todo Corriendo En desventaja, ¿no? Porque hay que entrar Desde el banco de suplentes Y tratar de generar Ese desequilibrio Determinante El chileno Por donde se lo mire Gran partido Hoy sirvió Para poder ayudar En la victoria del Inter Frente al Empoli En la Serie A Para seguir acercándose Al torneo Y el chileno Demuestra De qué está hecho Cada uno De todos los días Que obviamente Lo vemos jugar a la pelota Y cómo lo disfruta Y se nota bárbaro Y se nota muy bien Cómo disfruta Este deporte Cómo lleva Al Inter Y con tan poco tiempo En este caso Como ya les digo Y lo vuelvo a remarcar 15 minutos Nada más tenía Alexis Para poder Marcar una diferencia Para poder demostrarle Al entrenador Bueno Me pones 15 minutos Te voy a demostrar Que no me pones Solo a que trote Y a que lleve el partido Así Y que nos vayamos No, no, no Voy a mostrar Que te puedo generar Situaciones de gol Voy a demostrar Que te puedo hacer un gol En 15 minutos De lo que estoy hecho Y por qué Soy un jugador De tanta jerarquía Y de tanta calidad Soy un jugador chileno De selección Que todavía sigue Estando más que vigente En la selección Y todo lo que te puedo Demostrar en 15 minutos En un campo de juego En la Serie A Con lo competitiva Que puede ser Y para un equipo Como el Inter La verdad que Yo No tengo más que Palabras de agradecimiento Ante semejante jugador Como Como lo es en este caso Alexis Sánchez Lo bien que juega el chileno Lo bien que disputa Cada pelota Va a muerte A todo lo que tiene En esos 15 20 minutos Que le dan Siempre y cuando Este desde el banco De suplentes Hoy lo ha demostrado Es archimega complicado Para quien haya Aunque sea jugado A la pelota Al fútbol Desde un torneo Ni siquiera que tiene que jugar De manera profesional Saber que con menos tiempo Es más difícil No solo a nivel físico Sino también a nivel futbolístico De entrar en el partido De generar una diferencia El niño maravilla Lo hace ver Muy Pero muy simple Que en 15 minutos Puedes tocar la pelota Tantas veces Poder generar situaciones De gol Podés marcar Un gol Realmente Lo hace ver distinto Lo hace ver más que fácil Y la verdad es que Absolutamente Todo lo contrario Pero bueno Obviamente que él es un distinto Él tiene la calidad Que muy pocos jugadores En el mundo Pueden llegar a tener El crack chileno Nada más que palabras De agradecimiento Y de elogios Ante semejante figura Del fútbol mundial Que sigue estando vigente En el Inter Y que puede marcar La diferencia Aún así Teniendo menos tiempo Que el resto O por lo menos Que los titulares Así que bueno gente Si hasta aquí El video de hoy De lo que ha sido El gran partido De Alexis Sánchez Con gol Con generar situaciones De peligro De gol La verdad que Hasta aquí Hemos llegado Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden suscribir Los que no lo estén Aquí abajo Con el botón rojo Que pueden activar la campanita Para no perderse Ninguno de todos los videos Que venimos subiendo Nos pueden apoyar Con un enorme like Dedito para arriba Si les gustó Y si obviamente Quieren más Sobre el niño Maravilla Si aquí abajo También pueden dejar Sus comentarios Que les pareció el partido Cómo lo vieron a él En estos 15 minutos Están de acuerdo Con lo que pienso O no Lo que ustedes piensen También Más que bienvenido Acá abajo No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau